Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video, muchachos, el día de hoy me voy a estar alistando para tomarnos unas fotos Les voy a compartir los productos que uso y pues más que nada platicarles el maquillaje que me hago cuando sé que vamos a ir a tomar fotos En este caso, siempre, es un poco más exagerado que lo que fuera en la vida real, vamos, más cargado para que se note Estamos en México, así que me traje algunos outfits para aprovechar las hermosas vistas y poder tomar algunas fotos Así que eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, ya los días pasados a algunos les estuve haciendo vlog Así que si no han visto, pasen al canal de vlogs, espero allá poderles compartir algunos vlogs No he grabado mucho, pero lo que he grabado allá lo pueden ver por allá Y pues sí, les digo, me quiero alistar porque vamos a ir a tomar unas fotos con outfits algo vaqueros Si puedo, les comparto los outfits por aquí también Aquí... Ahí están los niños conmigo Hola Daniel y Danielito Hola Estoy grabando aquí de improviso, así que disculpen si la calidad de la luz no es la mejor Voy a tratar lo mejor que pueda para que se acomode Vamos a ver si la luz me ayuda Estoy comiendo de estas gomitas, ya me las terminé con chile Si ven, por ahí en los dientes es esto Comencé aplicándome en las cejas el brow forest de Anastasia Con este spoolie que tengo que lavar, ya Y es como un tipo gel Les publiqué justo estando aquí el video de cómo me hago estas cejas Así que ya que secan, los necesitas como aplastar así Porque como que no... La verdad nunca he usado el jabón, entonces no sabría decirles si es igual o no que el jabón Me decían que qué onda con mi microblading No sé, siento que no funcionó muy bien Tal vez tenga que ir al retoque, pienso Voy a usar el de Anastasia para terminar de hacerme mis cejas Así que... Les decía que yo creo que voy a tener que ir a hacerme hacer el retoque o ir a otro lado, no sé Ya tengo un tutorial de este para que si quieren verlo me voy a adelantar y... Que lo vean Abajo se los dejo tanto como en la descripción, les dejan un montón de links si los necesitan La ceja ya está, se ve demasiado dramática esta vez Pero porque aún no tengo el resto del maquillaje Voy a estarme aplicando primer Y casi más que nada en esta área y en la frente un poco Este me gusta mucho, es de Smashbox, el Photo Finish Me gusta bastante Ya ni uñas traigo muchas veces Tal vez me he estado pegando pero luego me las quito porque necesito hacer cosas Ok, de base de maquillaje voy a estar usando esta de Too Faced, la 24 Hours Y la de Steel Water Esta un poquito menos porque... Siento que esta es más oscura y... No tan oscura pero como tonos naranjas y me gusta aplicar un poquitito de esta nada más Unos puntititos Para neutralizar el color porque les digo, siento que la otra es muy... Muy naranja Así está bien De lo bien que hemos estado comiendo, no mal Siento que me salieron algunos granos y aparte eran esos días del mes y se mezcló todo Que me empezaron a salir unos granitos por ahí Entonces necesito corregir eso pero ya después Y ya saben que me gusta aplicar mi base con brocha la mayor parte del tiempo Creo que queda muy bien Queda muy parejito, muy bonito Si sientes que necesitas baja un poco la base porque si luego se alcanza a notar Creo que voy a estar usando sombreros entonces no importa mucho como me... Me haga pues esta parte como no importa tanto Pero si se alcanza a notar por ahí un granito Para los ojos voy a hacerlo muy simple Voy a estar haciendo creo que nada más pestañas y delineado Y primero voy a corregir esta parte Les digo que para las fotos sí en ocasiones tengo que hacer el maquillaje más cargado Para que resalte más El maquillaje más cargado Y de El maquillaje más cargado Usualmente cuando voy a tomar fotos o voy a grabar son muchos cambios de ropa y sudas, entonces trato de sellar bien mi base con polvo para que me dure más y no se me caiga como si me estoy cambiando, que le das un pasón a la camisa con la cara y que no se te vaya a caer. Este polvo es de MAC, es el Studio Fix, me gusta bastante, tengo el tono C30 y mi brocha que me encanta es de Mary Kay, lo tengo mucho con ella. Voy a estarme haciendo el contorno con este de Too Faced que es el Dark Chocolate Soleil, es el más oscuro, el mediano me lo terminé, de tanto que lo usaba este siento como que es más naranjita, como que se nota mucho en mi piel, pero... Pero es el más fuerte que traje. Traje esta paleta de Tarte, siento que está muy bajito, entonces mejor voy a usar el que normalmente uso que es de MAC. Este es el Pinch Me de MAC, lo haces así para maquillar las... ¿Cómo se dice? Las manzanitas. Y me ha estado gustando usar este de Ofra, que es el Banana Powder, es completamente amarillo, como ven ya le he usado bastante con la misma esponja. Estas esponjas son de EcoTools, como ese amarillito me ayuda a corregir esta área y después retiro todo ese polvo, no se asusten. Este es de Laura Mercier, el polvo traslúcido, pero ya se me terminó, entonces esto es lo último que le queda. Hay que sellar bien, extra bien, y mientras dejo todo ese polvo ahí creo que sí me voy a maquillar un poco los ojos y traje mi paleta de Too Faced, que es la... ¿Cómo se llama? De Natural Nudes, creo que voy a usar este de aquí, Cocoa, ¿eh? Para que el ojo se vea más grande en fotos, pues tienes que jalar la sombra un poco más afuera, como les digo, exagerar un poco más el maquillaje. Voy a tomar el tono más oscurito, con la misma brocha, no nos la compliquemos. Y en la esquina exterior, no tiene que ser perfecto, pero nada más para dar el efecto ahumadito. Y en fotografía se ve muy bien eso. Aunque lo tengas cerrado, pero si traes el ojo maquillado se te ve bonito. En fotografía se ve muy muy bien. Creo que necesito una brocha más limpia, entonces voy a usar este rosadito. Me va a ayudar como a difuminar un poco. Ya sé que quieres brillo o mate, primero con el dedo voy a usar el color más como blanquito. No necesitas hacer, bueno, ya depende, si quieres como un cut crease o algo así bien marcado, una plie cortado, pues es otra cosa. Para la parte de abajo creo que se puede limpiar con el mismo polo que tenía aquí. Como no lo removí, aún está ahí. Ahorita que limpie, se viene todo. Lo voy a estar aplicando a mis pestañas ya para finalizar el maquillaje, así de simple. Así de simple y no a la vez, ¿verdad? Estas pestañas son de Dodo Lashes y en el estilo F326 están bastante dramáticas, la verdad. Pero les digo, para fotografía se ve bien así dramático. Como cuando son fotos de más lejos, sí se te deslava más la cara. Y si quiera que se vea como la pestaña oscura, el pestañón loco ahí. Para delinear voy a estar usando este de Terramar, que no sé si han escuchado esa marca. Es como por catálogo. Y no sé, la verdad sí me gustó. Estos delineadores que son así, ya saben que vienen muy bien. Es muy fácil hacerse el delineado de gato. Trato de hacerlo como más finito en la parte de enfrente y más largo en la parte de atrás. Más ancho, mejor dicho. Pero, déjenla como a mi espejo. Como ven, luego se ve diferente el ojo. Necesito jalar un poco. No mucho, miren, nada más así. Que la piel esté muy tensa. Para que el lápiz pase muy bien. Siempre que me voy a tomar fotos, trato de usar los productos que más me gustan, mis productos favoritos. Porque si no te queda bien la base, aunque no se note, te sientes insegura a la hora de tomarte fotos. Como sientes que no te ves bonita. Aunque, aunque les digo, ni se note. Pero lo que quieres es que te sientes lo más segura de ti. Lo más bonita que te puedas sentir. Es más, si puedes usar tu perfume favorito para tomarte las fotos, úsalo. Es para, no sé, como que te da ese boost de autoestima. Y te sientes mejor. Como, no sé, no sé si me entiendan. Como, necesitas sentirte bien para poder expresarte. Y que se vea a través del lente que te sientes bonita. Que te sientes segura de ti misma. Igual, les digo, oler rico, sentirte fresca, limpia para poder expresarte y sentirte bien. No que, no que sea yo una pro para las fotos. Pero eso me ayuda a mí bastante a la hora de sentirme segura delante de un lente. Para sentirme, les digo, bonita. Sentirme bien primero yo. Pero si cualquier cosa no me siento cómoda con la ropa, ya ahí, ya como que a la hora de la foto, como que no. Ok, de máscara de pestañas voy a estar utilizando esta de Wet n Wild, que es como un set. Creo que venía otro, que es como el primer. Pero esta es, no sé, dice Prime and Seal. No sé si la reconozcan. Dice 1, 2 y 3. Me gusta muchísimo. Uy, un pelo. La uso bien seguido porque me gusta, deja las pestañas bien grandes. Y, aunque no use el otro paso. Pero bueno, ahorita ahí tengo unos pelos grandes de las extensiones aún, que no se me han caído. Luego cuando se está maquillando uno, se pintan las pestañas como de blanquito. Entonces, este paso es para eso. No para que se vean tan grandes, pero como para tapar esa pintura. Ahora sí, voy a cortar mis pestañas y pegarlas. Me gusta cortarles un pedazo porque siempre me pican. Y creo que en Instagram les enseñaba este pegamento de Duo, que es el que se seca demasiado rápido, según. La verdad, sí. Sí me ha gustado. Seca mucho más rápido que los demás. Agarras tus pestañitas. El chiste es dejar que sequen algo, que se vea el pegamento casi transparente para que a la hora de pegártelo no batalles. ¿Ven qué bonito? Y aún no termino la parte de abajo. No sé si la vaya a sellar con oscuro o qué onda. Pero así ven como se ve como un ahumado. Ya casi estoy lista. Ahora con una brocha así amplia y polvo. Este polvo es de Too Faced's Prime en Portless. Entonces, no sé, me pongo así poquito y ya con eso como que resbalo y limpio. Se ve más suave. Como que suaviza los poros, algo así. En este paso siento como que barro demasiado el contorno. Para fotos, les digo, quieres que se vea bien marcado. Así que es gusto de cada persona qué tan marcado quieres. Siento que aquí con la luz como que se deslava. De iluminador he estado usando mucho este de Bare Minerals, que sabe que le cayó como aceite del cabello yo creo. Y quiero que vean qué bonito deja la piel. Es como un glow bien naturalito. Sí, miren, está bien bonito. Es en el tono Free. Nada más que no tengo brocha ideal, así que estoy usando esta ángulo. Y creo que sí voy a difuminar un poco en la parte de abajo. Voy a usar el más oscuro y después el más claro. Eso es lo que yo en muchas ocasiones hago. Si quieres darle un extra boost a tus pestañas, pásales un poquito de máscara. En lo personal siento que así se ven los ojos bien grandotes. Tal vez... A ver... Delinear un poco más en el lagrimal. Después quiero hacerles un video donde use únicamente productos que he comprado aquí. Pero quiero usar este de Bisú. Dice que es delineador de ojos en esta parte. Porque ese otro como que no es blanquito. Y lo voy a difuminar. Sí se gana. La verdad no sé si quiero delinear la parte de adentro. Como que sí. Entonces creo que sí. Cuando hago esto siento que se ensucia la parte de aquí. Entonces necesito pasar con más... Máscara. Y perfeccionar eso. Y siempre siento como que voy viendo el blanco ahí. No sé por qué. Como que lo veo. No sé si les pasa igual. En este punto ahora voy a aplicar bastante fijador. Ahora sí. Para terminar me voy a hacer los labios. Y este es de LA Girl. Natural Cream se llama. Y el labial que voy a estar usando es este de Anastasia. Algo oscurito para que... Les recomiendo delinear por fuera los labios un poco para que se vean más grandes. En los labios me puse en la parte de afuera este de Anastasia que es el Bittersweet. Y ofa americano en la parte de... Más en el centro. Siento que este labial ya está descontinuado. Creo. Y ahora lo que a mí me gusta hacer es limpiar. Para que se vean más bonitos los labios. Ahora otra cosa que hago para que mis fotos se vean más bonito. No sé el maquillaje y todo. Ponerte gotitas en los ojos para que te quite lo rojo. Y obviamente lavarte los dientes. Eso aunque no crean si ayuda bastante instantáneamente. Se ve un tono más blanco o dos los dientes. Entonces nunca se les olvide gotitas en los ojos y lavarse los dientes. Ok miren ya estoy lista para las primeras fotos. Entonces me puse esta... Es una peluca. Pero me saqué mi pelo. Entonces el nacimiento del pelo es el mío. Nada más para no ponerme las extensiones. Sí las traigo pero se me hace una lata. Entonces así. Ya me tomé fotos con dos outfits. Nos faltan más. Y miren qué bonita se ve. Creo que necesito acomodarme. Se ve bonito. Me puse este. Ya. Les digo que ya sacamos una foto. Ahora va a cambiar. Miren que se me olvidó el cinturón. Y Daniel fue... Y ahí van estos con el paraguas. ¿Sí lo ven? Ahí viene. Sí lo dejamos allá. Porque me estaba tomando las fotos. Y le dije... Ya me las enseñé. Y le digo... No me gusta con el cinturón. ¿Sí lo traen? Que sí. Estaba ya tirado yo creo. Ahora el segundo... Tercero. Y ya me está dando calor. Luego se soltó el agua. Entonces... Pues estamos viendo... Otros lugares donde tomarnos fotos. Porque íbamos a salir. Pero ya mañana... No hay... Chanza mañana. Y sí pensé que iba a llover. Mañana vamos a ir a... A arreglar su teléfono de Daniel. Y por otras cosas que nos hacen falta. Entonces... Unos dulces que queremos llevar. Y pues ya. Mañana no hay tiempo de tomar fotos. Y ya el jueves pues nos vamos. Ya se nos solan los días muchachas. Ya. Ahí viene. Miren está llueve y llueve. Y son las... Cuatro. De la tarde. Andamos sacando fotos aquí en las patas. Porque íbamos a ir a otros lados. Pero está lloviendo. Casi todos los días llovieron las tardes. Sí, pensé. No, no. Aquí andamos. En la arcina. Esta es la arcina de las pacas. Aquí están todos. Está bien alto. Sí. Por allá de aquel lado. O sea, no sé. Y aquí tenemos unos becerritos. Chiquitos. Y hay mucho lodo en los corrales. Porque siempre ha... Atado llueve y llueve. Todos estos días ahora sí ha llovido mucho. Hay un lodo muy feo, pero... Bueno, ya tomamos unas fotos. No tomamos más porque está frío y ya no se puede caminar. Pero miren. Qué bonita. La compré en Poshmark, pero quiero que vean. Como se las... Muchas se las pueden pegar. Se ve bonita así y... Siento que casi no se ve porque saqué mi pelo. Entonces como hasta si quiero hacer así. Pues este es mi pelo natural aquí. Y ya para quitármela, pues... Así de fácil. Y listo. Ya no maltratas tu pelo. Me gusta el cabello cortito como para la vida diaria, pero... Para fotos, pues, largos se ven mucho mejor. Ya. Se acabó el glamour. Voy a ir a darle de comer a mis hijos y a mi viejo. Así que... Sí. Creo que las fotos se ven bonita. La voy a cuidar lo más que pueda para seguirla usando. Como si la despeinara a lo mejor, pero siento que... Se le van a caer los rizos y se va a... Hacer... No sé, muy... Greñuda. Están caras, entonces... No. Pienso cuidarla muy bien. Y a esta le cayó un pedazo de paca. La malla la que viene. A que no se maltrate. Acá trae mis extensiones, pero... Ah. Les digo que es un... Una flatulencia... Acomodártelas. Mi pantalón nada más lo fui a ensuciar. Luego ya... Yo tomo su pan. Para lavarlo ahí.